Están venimos en bebé ya Yo vamos bajando ahí Siento que algo cambió Cuando me la he quedado Y ya es la idea Siento que Para allá, allá Vamos a ver ahí, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí Vamos a ver ahí, vamos a ver ahí, vamos a ver ahí ¿Qué lleva? Me gustó, está bueno Estamos bien, vamos a ver aquí Está bien, vamos a ver aquí Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí ¡Está bien, vamos a ver aquí! ¡Suscríbete!